Hola buenas tardes, mi nombre es Mario Matadiego, trabajamos aquí en el Instituto de Belfast y vamos a hacer un video aquí en aspecto de seguridad podemos ver nosotros que vamos a mantenerla aquí en el tutorial o por decirle por si no, ni problema, nada de ahí adentro pero bueno que nos hicieran algo antes de que reflejen para que los damas ahí no podamos hacer algo que se vea y también en esta área aquí es muy importante que todos tengamos la canción porque es muy transitada por los drivers y aún nosotros mismos ellos llevan cada uno de ellos para acá y nosotros podemos hacer un poquito aquí y nosotros tenemos un accidente en esta área para allá también es muy importante, nosotros jalamos carros vacíos y ellos jalan carros llenos y yo siempre cuando jalamos carros vacíos, los jalamos jalarlos y tú vienes ahí ahorita, es muy importante él viene jalando el carro y si él viniera al lado atrás de nuestro carro él puede tener gente allá atrás él tiene buena posición porque así es muy importante que todos juntos trabajemos en orden para que no vaya a haber ningún accidente y así es poder trabajar todos los días y siempre mantener y empezar a trabajar porque es un plástico único que puede resonar en el país gracias 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 gracias